Oye chicos, ¿sabes de cómo ha contado Jaime? ¿Qué te ha contado? Pues el otro día, mientras hacíamos la disilución antiquímica, se le cayó un saco puntas a su disilución y parece que se lo ha oxidado. Qué interesante, ¿no? Pues le ha dicho cómo hizo su disilución y pensé que podríamos repetirla. Para realizar nuestro experimento necesitaremos un agitador magnético de galefactor, una balanza y los siguientes reactivos. Agua destilada, sulfate de cobre, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Con este hay que tener especial cuidado porque es conlosivo. Para trabajar con ello, utilizaremos vasos de precipitados, una varilla de vidrio, espátulas y tornillos. En primer lugar, vamos a preparar una disilución de sulfato de cobre 2. Para ello, vamos a utilizar un vaso de precipitados y una balanza. Debemos pesar 2 gramos. Ahora, con la ayuda del frasco lavador, disolvemos el sulfato de cobre hasta 250 mililitros aproximadamente. Para terminar de disolver el sulfato de cobre, utilizaremos un agitador magnético. A continuación, vamos a preparar otra disolución de hidróxido de sodio. Para ello, voy a pesar un gramo de soja. Vamos a disolver este soluto con agua destilada. Y ahora lo voy a agitar con una varilla de vidrio. Ahora que vemos que el sulfato de cobre se ha disuelto por completo, retiramos el imán. A continuación, invertemos la disolución de hidróxido sódico poco a poco en la disolución del sulfato de cobre y observamos qué pasa. Lo que ha sucedido es que el hidróxido sódico ha reaccionado con el sulfato de cobre 2 precipitando hidróxido de cobre 2. Seguidamente, calentamos el precipitado de hidróxido de cobre 2. Con la aparición del sólido de color negro, nos indica la descomposición del hidróxido de cobre 2 en óxido de cobre 2. A continuación, vamos a agitar la mezcla. Poco a poco, echamos el ácido sulfúrico. Fijaos, chicos, ha vuelto a su color inicial. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el ácido sulfúrico ha reaccionado con el óxido de cobre 2, regenerando el sulfato de cobre 2. Oye, chicos, ¿por qué no recreamos lo que le ha pasado a Jaime? Pero no tenemos un sacapuntas. Podemos usar estos clavos del laboratorio. A mí me parece bien. Fijaos, ha pasado lo mismo que con el sacapuntas de Jaime. ¿Por qué no investigamos qué ha pasado? Vale. Pues claro, se ha producido una reacción redox y el cobre se ha depositado sobre la superficie de los tornillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!